¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, Diego! ¡Dale! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Que ustedes pueden! ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, Fer! ¡Dale! ¡Bien, Fer! ¡Dale, Fer! ¡Dale, Fer! ¡Dale, Fer! ¡Dale, Fer! ¡Que te ganás! ¿Ese golazo o no? ¡Era un atajado! ¡Dale! ¡Dale, hermano! ¡Dale, tu madre! ¡Atención a tu madre! ¡Atención a tu madre! ¡Atención a tu madre! ¡Atención a tu madre! ¡Era una pelota! ¡Atención a tu madre! ¡Tienen la pelota! ¡Dale, Fer! ¡Dale! ¿Este sí? ¿Este sí? ¿En serio? Sí. ¿Este sí? ¡Rápido! ¿Qué haces? ¡Bajalo, bajalo! ¡Bajalo, hijo de p***! ¡Bajalo! ¡Cobra eso! ¡Cobra la p***! ¡Dale, dale! ¡Feliz! ¡Dale, dale! ¡Para, parla! ¡Para, parla! ¡Dale! Con pelotas y todo para... ¡No! ¡Bajalo! ¡Bajalo! ¡No tiré! ¡Sinco con dulce! ¡Me vinió otro! ¡Bajalo! ¡Feliz! ¡Sinco con un gozo! ¡Un pan dulce ya! ¿Cuánto te? De la cancha no salís. ¡Feliz! 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 ¡Fuera, fuera! ¡A la mierda! ¡Dale! 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 ¡Dale!